Escuchen, hacer las cosas correctas dentro del tiempo de Dios generan resultados impensados. Escuchen, si el pastor no hubiese escuchado la voz de Dios y no hubiese obedecido, porque hay una gran diferencia entre escuchar y obedecer, si él hubiese escuchado solamente y no hubiese obedecido, hoy usted no estaría acá, ni yo estaría acá, ni yo estaría casada con su hija, ni nada de esto pasaría. Es como volver al futuro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa película? Es como regresar en el tiempo y querer alterar las cosas. Si él no hubiese escuchado la voz de Dios, hubiese obedecido y hubiese venido para acá, no se hubiese comenzado la obra, nadie de nosotros hubiésemos sido gestados en la fe, nada de esto pasaría, hoy usted no estaría celebrando, ni yo le estaría diciendo esto, usted estaría quizás preparándose con sus problemas cotidianos, quizás en otro lugar, no lo sé. Pero qué bueno es que un hombre de Dios, porque solamente las personas que, escuchen, yo quiero que ustedes entiendan esto, la persona que obedece, que escucha la palabra y obedece, es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Usted dice, ¿cómo saber si es un hombre de Dios y una mujer de Dios? Porque escucha y no se limita a escuchar, la obedece también. Entonces, producto de haber escuchado y haber obedecido, nosotros estamos acá. Fíjese, el impacto espiritual que genera en el mundo espiritual el que una persona escuche y obedezca. Por eso que el que usted esté acá, si usted solamente se limita a escuchar, no va a generar ningún impacto. Usted tiene que escuchar y aparte de escuchar, tiene que obedecer, aunque usted no entienda. Aunque usted no entienda. Ahí le cayó con un bolso, un morocho que el pastor no conocía, le cayó con un bolso, con una carta de recomendación que decía supuestamente esa carta que yo venía de otro anexo y él me abrió las puertas de esta casa. ¿Quién haría eso? ¿Usted lo haría? Si alguien se presenta diciendo que es un familiar suyo, muy, muy, muy lejano, saca patada. Pero ese hombre me abrió las puertas de esta casa. Me pastoreó, me formó. Hoy yo soy el resultado de eso. Entonces muchos de nosotros somos el resultado de eso. Por eso... ¿Ve que el otro día la pastora comentó una anécdota del arrebatamiento? Que ella se rió y que dijo que quería contar una anécdota. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El viernes pasado que me miró y dijo, ¿y qué hago? ¿Quiere que se lo cuente? ¡Qué chismosos que son! Ok. Ok, le voy a contar esta anécdota. Esto para que usted entienda, ¿no? Que no quiero que pase nada de eso. ¿Ve cuando usted se duerme y que a veces hay momentos en donde usted cree que pasó mucho tiempo y usted cierra los ojos y abre y usted dice, voy a dormir cinco minutos más. Y cuando se abre pasaron dos horas. Pero voy a decir, ¿pero cómo es posible que haya pasado? Porque no coincide el tiempo con el momento de abrir y cerrar de ojos. Y yo le digo, son las diez, pasaron tres horas. Dije un... Ok. Bueno, eso suele pasar a veces. La semana pasada, cuando vi que hay temporal y hay muchos vientos y todo este tipo de situaciones, me pasó algo parecido con mi esposa, ¿verdad? Yo estaba recostado, o sea, a punto de descansar. Y estaba muy agotado físicamente por todo el trajín, ¿no? Que implica el hecho de estar y todo esto. Y estaba muy agotado. Y cuando nosotros nos recostamos, yo cierro los ojos. Y cuando yo abro, no la veo a mi esposa. Lo primero que todo buen cristiano es la palabra. Uno será tomado, el otro será dejado, ¿no? Uno levantará la espiga, el otro... Yo hice... Y empecé... ¡Damari, damari, damari! Y nadie me respondía, no me respondía. Mira, hermano, me recorrió un frío en el cuerpo porque encima hacía... Dije, vino el arrebatamiento y me dejó. Y empecé a gritar. ¿Verdad? Le digo, ante los ojos de Dios, empecé a gritar. Usted dirá, dudaste de tu salvación, no sé si dudé, pero que tenía un miedo, tenía un miedo ahí. Empecé a gritar, ¡Damari, damari! Y por allá escucho, ¿qué? Es como que volví ahí, ¡ah! Y dice, ¿qué te pasa que está gritando como loco? Es que le digo, es que hace rato estaba acá y cerrí, ya no estaba, le digo. No, le digo, te dormiste, pero ¿cuánto dormí? Es el momento en el cual uno cierra y cree que dormía un poquito. Para mí fue un abrir y cerrar de ojos. Para ella fue, o sea, dormía en realidad un tiempo extenso, ¿verdad? Claro, cuando yo cerré los ojos y abrí, yo pensé que pasó un abrir y cerrar de ojos, pero pasó un tiempo en el cual yo estaba durmiendo, cuando yo me desperté no la vi. Pero yo creí que fue el arrebatamiento. Entonces me desesperé y bueno, fue una anécdota, me reía, yo le decía, qué fea sensación. Lo que yo hacía era, ve como las películas, automáticamente me fijé al lado a ver si estaba la ropa doblada, ve que está... Por ahí está la ropa doblada y las dos zapatillas, ahí estoy en el horno. Porque ve que está la película que se arrebatan y al lado está toda la ropita bien acomodada y como que el ángel plancha hace un servicio a exprés. Sí, no, porque no sé, qué sé yo, no creo que sea así. Pero me generó una sensación y bueno, me reía yo después y le decía, gracias señor, gracias por hacerme estas bromas. Ok, vamos a esta palabra que quiero compartir con ustedes, el libro de Daniel, capítulo 1. La palabra que yo te quiero compartir hoy la titulé Identidad Desconocida y este título la saqué de una película porque me gusta ver muchas películas. Las películas las veía de soltero, ahora que me casé ya no veo películas. Entiendan ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ahora veo tele con mi esposa, o sea que ahora compartimos los programas en común. Pero antes, cuando estaba en soltero, me gustaba ver muchas películas, pues también tiene que ver con mi profesión, soy profesor de historia, entonces me gusta ver muchas películas de guerra y ese tipo de situaciones. Identidad Desconocida hace referencia a una película que es conocida como James Unborn, es un agente espía, escuche esto, síganme la línea del pensamiento para que usted no se pierda, es un agente espía que cuando comienza la película él está en medio del océano y lo rescata un barco pesquero. Y cuando lo rescatan y él despierta, no sabe quién es, es decir, pierde su identidad, el tipo no sabe quién es. Y la película se basa justamente en él, una persona que está tratando de buscar su identidad. Mientras esta persona no tiene su identidad definida, hay un conflicto dentro de él porque él no sabe qué es, quién es, por qué hace lo que hace, ¿entiende? Entonces, en base a esta prédica yo le puse ese título, identidad desconocida, porque es importante que nosotros como hijos de Dios podamos definir nuestra identidad y sepamos quiénes somos en Cristo, porque si yo no sé quiénes son en Cristo va a haber un conflicto interno dentro mío, yo tengo que tener mi identidad definida, sí o sí yo necesito eso. Y el libro de Daniel capítulo 1 muestra una situación en donde hay jóvenes que están queriendo cambiar su identidad, hay una persona ajena a ellos que quiere cambiar su identidad. ¿Qué representa la identidad en el ser humano? Eso es lo que yo le quiero hoy hablar, porque es importante que usted como cristiano sepa usted quién es en Dios, porque es importante que usted sepa definir su identidad. ¿Cuál es el riesgo que se corre cuando yo no sé quién soy en Dios? ¿Cuál es el riesgo que se corre cuando yo vengo a la iglesia y creo que será algo que en realidad no lo soy? ¿Qué riesgo hay en eso? El libro de Daniel nos habla acerca justamente de un intento de cambio de identidad. Acompáñenme. Dice entonces en el capítulo 1 del libro de Daniel que el rey Nabucodonosor, así, bueno, eso, en fin. Nabucodonosor. ¿Por qué no le puso Ricardo? ¿Por qué no le puso Pedro? ¿Le puso ese nombre? Bueno, está bien. Capítulo 1.1. Daniel capítulo 1.1. Este rey con nombre complejo era rey de Babilonia y llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla. ¿Sí? Con su ejército y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacín y muchos israelitas y llevárselos a Babilonia en condición de esclavos. ¿Por qué pasaba esto al pueblo de Israel? Por su desobediencia Dios los castigó a 70 años de esclavitud bajo el yugo del rey de Babilonia. ¿Está bien? Eso es lo que aconteció al pueblo de Israel. Recuerden ustedes que después de Salomón, de Salomón haber conocido, haber sido el hombre más sabio, él se puso en contra de Dios. Escuche, Salomón es una de las personas que lo vio cara a cara. Dios le hablaba a Salomón, le decía, Salomón, ponete las pilas en otro lenguaje, ¿verdad? Y Salomón no le hacía caso a Dios. Fíjese la testarudez de ese hombre, ¿verdad? Porque una cosa que te lo diga yo, pero otra cosa que se te aparezca a Dios y te diga, volvete de tus malos caminos. Y fue tanta la desobediencia de Salomón, un hombre que llegó a ser el hombre más sabio del mundo que terminó siendo el hombre más necio. Que lo que hizo Dios fue quitarle el reino. Pero por amor a David dejó una parte en manos de Judá y la otra en manos de otro rey. ¿Está bien? Que es Jeroboam. A partir de ahí comienza la decadencia del pueblo de Israel. Todos los reyes que vinieron de la línea de David tanto como de David como de la línea de Jeroboam, todos pecaron contra Dios. Fueron muy pocos los que se diferenciaron de eso. Ustedes leen el libro de Reyes. ¿No? Y Jeroboam cometió los pecados peores que su padre y ofendió a Dios y llevó a todo el pueblo ¿a qué? A la idolatría levantando altares y todo eso. Después habla de un tal Josías que hizo Josías y bueno, y Josías buscó el corazón de Dios y llevó al pueblo a buscar a Dios. Fíjese la importancia de los hombres que están al frente de tomas de decisiones. ¿Podés llevar a tu familia a buscar de Dios como que no? ¿Sí o no? Entonces en consecuencia de esa desobediencia porque el pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer porque no es que no sabían ellos sabían bien a quién tenían que adorar sin embargo volvían su corazón a Dios. Dios lo castigó y los envió 70 años de esclavitud. Y acá nos encontramos con Daniel ¿no? bajo este contexto una situación que él no la pensó porque no es que él quiso ser esclavo él ya está en esta condición. ¿Sí? Y hay un rey que lo que planifica es conquistar y dice el versículo 3 y el rey Nabuconosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida que no tuviera ningún defecto y además deberían saber de todo. Escuche, por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas les llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias y que durante tres años estos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey mientras tanto se estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios pasado ese tiempo ellos entrarían al servicio en el palacio del rey escuchen versículo 6 entre los que fueron llevados al palacio del rey significa que no eran solamente Daniel y sus amigos sino que habían muchos jóvenes por eso dice entre los que fueron llevados estaban cuatro jóvenes de la tribu de Judá que se llamaban Daniel Ananias Misael y Azarías pero el jefe de los sirvientes del palacio les cambió el nombre ¿qué hizo? diga conmigo les cambió el nombre a Daniel le puso Beltazar a Ananias le puso Sadrach a Misael le puso Mesach y a Azarías le puso Abednego y escuche escuche esto y Daniel decidió no comer diga conmigo decidió decir que tú tienes la capacidad de decidir decir conmigo yo tengo la capacidad de decidir eso es lo que Dios puso en cada uno de nosotros yo tengo la capacidad de decidir si hago lo bueno o hago lo malo frente a este tipo de situación Daniel dice que decidió no comer ni beber lo mismo que el rey porque para él eso era ¿qué? un pecado ¿qué habla esta palabra? habla de un intento de cambio de identidad donde se puede ver que a estas personas les quieren cambiar la identidad cuando dice que durante tres años estos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey es decir que ellos iban a adoptar una cultura que iba en contra de la cultura que ellos ya habían aprendido ¿dónde se puede ver que hay un cambio un intento de cambio de identidad cuando dijeron ustedes ya no se llaman como se llaman ahora se van a llamar de otra manera ¿me van entendiendo? y frente a esta situación estos jóvenes decidieron mantenerse firmes en sus convicciones ahora ¿por qué es importante el hecho de que yo como cristiano que vengo a la iglesia pueda entender mi identidad? escuche el concepto de identidad proviene del vocablo latín identitas que refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a mí a un individuo de un grupo de individuos es decir hay rasgos y características en ustedes que lo hacen diferente a mi persona ok y ustedes dirán bueno ¿qué es lo que me diferencia del pastor Guido? bueno las cejas el pastor Guido tiene unas cejas muy marcadas claro que sí son mis cejas las heredé de mi padre mi padre tiene una ceja así es como viene una ceja la nariz y la boca dice que la identidad es lo que te diferencia a vos de mi persona hay rasgos específicos que te hacen diferente y que me permiten a mí en un grupo de personas diferenciar a mi hermana de la hermana esa es la identidad o sea hay cosas que me permiten diferenciar a un joven de otro joven por eso es importante el hecho de tener en cuenta la identidad escuchen identidad refiere a grupos de rasgos características que diferencian a un individuo o grupo de individuos del resto escuchen es a partir de esto ¿de qué? de la identidad que las personas logran distinguirse del resto ¿cómo yo sé que soy Guido? ¿cómo yo sé que soy Guido? si yo no tengo en cuenta mi identidad y no tengo esa convicción de saber quién soy yo pues va a haber un conflicto ¿verdad? ¿qué pasa si mañana viene alguien y dice que no sos el que sos o el que creíste ser? ¿y vos qué vas a ser? por eso es importante el hecho de tener ¿cómo yo sé que soy Guido y vos que yo sé que soy Guido? no hay otra persona como yo en el mundo por más que digan que sí que hay no es imposible es imposible Dios me creó de una manera única mirá que está a todo lado decirle sos único yo soy único ¿está bien? usted me podrá decir sí, no yo soy único no hay otro Guido en el mundo yo soy único la genética el ADN para mí fue determinado no para mí y es muy importante el hecho de saber quién soy yo porque eso define mi identidad en Dios también ¿me explico? si alguien puede decir no, pero vos sos un fracasado no me interesa lo que él diga porque eso es lo que él piensa lo que yo pienso de mí mismo no es eso porque yo sé quién soy eso es lo que define mi identidad ¿me explico lo que les quiero decir? entonces la identidad es lo que te permite a vos diferenciarte del resto si bien nosotros somos un cuerpo somos una familia pero hay rasgos específicos que yo sé que él es Leo Leito y él es Leo grandote uno es chiquitito y el otro es grandote son específicos por más que los dos se llamen Leonardo pero no son iguales ¿y qué pasa si los dos se llaman Leonardo o Leonel Rodríguez los dos? ¿está decir no sé quién es? claro que sí porque hay rasgos específicos que definen a cada uno ¿me van entendiendo? ahora escuche el problema que surge dice un problema surge es que existen las identidades personales y a la vez las identidades colectivas por lo que muchas veces las personas pueden entrar en conflicto por las diferentes las diferencias existentes ¿qué quiere decir esto? que nosotros somos un cuerpo de Cristo decimos ser hijos de Dios ¿sí o no? ok el problema está en que si usted no tiene definida su identidad como hijo de Dios va a haber un conflicto porque tu identidad no solamente se define por vos sino también por esto por el grupo entonces si usted dice ser algo que no vive va a haber un conflicto porque nosotros decimos que somos ¿qué? hijos de Dios la familia de Cristo con un propósito vivimos para cumplir ese propósito pero si todavía yo no he definido mi identidad y vivo todavía con pasiones desordenadas a la hora de querer va a haber un choque de conflicto ahí porque yo no me voy a identificar con esto es decir yo voy a la iglesia pero yo estoy viendo que hay algo que me diferencia del resto pero esa diferencia no solamente tiene que ver con rasgos característicos de mi parte fisiológica o mi parte física sino también de mis creencias y eso genera conflicto por eso dice habla la Biblia de estar unidos en un mismo sentir usted no puede estar unido acá si usted todavía no se ve como parte de todo esto no va a estar nunca en común o sea usted no va a poder nunca no va a poder estar nunca en la misma línea por eso habla de esta situación ¿qué situación, pastor? de la identidad personal y de la identidad colectiva si nosotros decimos ser el cuerpo de Cristo decimos ser la familia de Dios pero yo todavía no he definido mi identidad en Cristo yo no me voy a reconocer con ustedes yo no me voy a sentir parte de esto que estamos diciendo que somos ¿me explico? porque usted va a decir bueno la familia de Cristo como dice el pastor predica habla de Dios la familia de Cristo se santifica pero yo no estoy viviendo eso yo no lo hago yo no comparto eso y eso entra en conflicto hace como que yo me sienta como sapo de otro pose voy a decirlo no sé es como que yo no encuentro la onda acá todos hablamos de unidad todos hablamos del amor de Cristo hablamos de predicar hablamos y es como que la persona no encaja ¿por qué no encaja? porque todavía no definió su identidad si bien sabe quién es pero no sabe quién es en Cristo no es lo mismo que todos sepamos quiénes somos en Cristo que 20 sepan quiénes son en Cristo y 30 no saben para dónde van ¿sí o no? hay un conflicto hay un conflicto abierto ¿me van entendiendo? entonces acá hay un problema acá hay jóvenes que sabían quiénes eran en Dios pues habían recibido una cultura la cultura la cultura que ellos habían recibido era la cultura de Dios la del pueblo hebreo la habían enseñado habían crecido por medio de la palabra y el rey de Babilonia era bien astuto él sabía que él no podía tener a esta gente a su servicio a menos que él cambiara su identidad es la única manera ¿a quién representa el rey de Babilonia? a Satanás ¿a quién representa Babilonia? al sistema de este mundo por eso Satanás constantemente quiere cambiar la identidad de los cristianos porque cuando usted no tiene su identidad definida vos tenés un conflicto vos estás en la iglesia pero estás en un conflicto vos no sabés qué haces acá vos no sabés por qué eres la Biblia vos no sabés por qué tienes que hacer lo que haces vos decís loco pero acá pareciera que todo esto está todo mal te exigen estoy cansado de todo porque no sabés quién sos en Dios porque si vos supieras quién sos en Dios eso no te pesaría eso es parte de la vida de lo que vos decidiste ser es como que yo soy Guido y qué es lo que diferencia a Guido qué es lo que me diferencia y ponerme gel a mí me dijeron el pastor de los pelos parados bueno parte de mi vida es ponerme gel yo no es que todo el día otra vez me tengo que poner gel no, yo disfruto me hago mis peinados sí o no claro que sí me explico lo que les quiero decir si usted no tiene su identidad definida en Cristo te va a pesar cuando te digan vos tenés que alinearte a la palabra tenés que empezar a agradar a Dios y te va a pesar ¿por qué? porque tu identidad no está definida en Dios vos todavía no te ves parte de esto eso te va a pesar si otra vez loco pero estos son reestructurados ya no tienen no, no, no ¿por qué? porque para el Hijo de Dios para el que ya ha definido su identidad esto no es pesado esto es parte es mi estilo de vida ¿sí o no? es decir esto que tiene que ver lo que representa la cultura es parte de mi vida ¿entienden? escuche dice ¿qué representa Babilonia? representa el sistema secular escuche el sistema secular es la sociedad en la que vivimos es lo que mal llamado se le ha dicho durante mucho tiempo el mundo ¿no? dice este se fue al mundo es como que salió de un lugar y se fue al mundo o sea que cuando cuando vos estás acá no estás en el mundo ¿en dónde estamos entonces? mira que está a tu lado y decirle ¿vos sos extraterrestre? claro porque mal llamado mundo en realidad el mundo es el sistema secular escuchen el término secular secularismo significa la división del estado de Dios significa que quienes han decidido vivir en una sociedad secular es una sociedad que han decidido vivir sin Dios ¿está bien? ¿cómo es la escuela? es una escuela secular ahí no te preguntan si vos sos cristiano o no sos cristiano a menos que vayas a una escuela confesional en quien vos creas es tu problema la escuela tiene que ser laica educación gratuita y obligatoria para todo el que quiera ir puede estudiar independientemente de sus creencias a menos que vayas a una escuela confesional entonces cuando hablamos de Babilonia Babilonia está representada por este sistema secular en el cual nosotros vivimos todos los días vos te levantás y salís a este sistema llamado mundo así que todos los días vos salís de tu estratosfera para entrar a la parte mundo vos estás oh hoy vine al mundo fui a comprar carne al mundo bueno eso escuchen esa sociedad en la cual nosotros vivimos constantemente nos presiona constantemente quiere cambiar tu identidad y mi identidad eso quiere hacer quiere cambiar tu identidad ¿por qué el diablo quiere hacer eso? porque un cristiano sin identidad es un cristiano confundido la persona que no tiene definida su identidad es una persona con conflicto ¿en serio que soy Guido? yo pensé que era Pedro no pero vos sos Guido la pota vos sos Guido ¿en serio? es una persona que no sabe hay un conflicto interno por eso dice que Satanás a través de la vida del rey de Babilonia lo que quiso fue cambiar la cultura de estos jóvenes quiso cambiar su identidad ¿qué quiso cambiar? su forma de hablar quiso cambiar su forma de comer quiso cambiar su cultura la cultura de Dios por la cultura que Babilonia ofrecía en ese momento una cultura secular entonces tú y yo nosotros y el que está a tu lado vosotros y ellos todos juntos vivimos en una sociedad en donde constantemente nos presionan para que nuestra identidad sea cambiada para que seamos cristianos confundidos cristianos que no sabemos para donde vamos y por qué venimos a la iglesia ¿sabe cuánta gente que está sentada en una silla y no sabe por qué está ahí? aplaude porque todos aplauden y dice amén porque la ha enseñado y por cultura ha crecido diciendo amén a ver si vos y por qué decís eso qué sé yo todos lo dicen yo lo hago es como cuando venían a la iglesia y vos te tirabas ¿por qué te tirabas? porque el otro se tira y por eso te tirabas y sí porque queda feo medio flojo que todos se tiren y yo no me tire para que van a pensar que estoy en pecado y cuando te tirás decís ¿cuánto tiempo estoy acá? no sé qué sé yo cada tanto mirás y a ver si por ahí el otro se levantó no, no, todavía está todavía no se levantó todavía no ahí se levantó ahí te levantás vos también son personas que no han entendido la identidad en Dios son personas que no han entendido su rol eso genera conflicto o sea si uno no tiene esa identidad definida entonces vos no sabés por qué estás acá ¿me van entendiendo? que él ofrecía el rey le ofrecía comida le ofrecía toda su cultura esto representa los placeres de este sistema es todo lo que el enemigo te ofrece ¿qué te ofrece el sistema de este mundo? en bandeja de plata sin ningún tipo de reprimenda ¿qué te ofrece? ¿quién me podría decir ustedes que ofrece este sistema? ¿qué? los jóvenes droga ¿no? ¿qué más te ofrece? alcohol de forma desmedida dale rosca hermano no hay problema ¿qué otra cosa te ofrece? malas juntas pornografía la infidelidad idolatría yo a veces escucho a los chicos cuando hablan dicen ya no se puede confiar en nadie ¿cómo que nadie? sí, todos los hombres son iguales no, pará yo ahí me pongo no, pará aguantá un poco una cosa es que vos digas que algunos son iguales y otra cosa es que todos son iguales porque si vos decís que todos son iguales me estás metiendo a mí en la misma bolsa no todos son iguales ¿por qué decís eso? y porque ya no se puede confiar en nadie vos salís con uno y al final después te engañan con la otra y el otro y el otro y es un desastre bueno, pero ¿qué ofrece este mundo? todo eso en bandeja de plata es lo que el enemigo constantemente quiere meter a la iglesia los placeres de este mundo una iglesia confundida una iglesia que no sabe por qué está acá una iglesia en donde el enemigo te trata de atorarte intoxicarte vení no importa dale a los placeres de esta vida total no hay problema gente que lo que hace es permitir que el enemigo les confunda accedan a ese tipo de situaciones y comienzan a perder su identidad en Dios por eso fue vivo Nacubonosor es lo que le ofreció ¿qué fue? los placeres de Babilonia Babilonia era un reinado en donde estaba a la altura de Sodoma y Gomorra había homosexualismo había lesbianismo había todo tipo de perdición en Babilonia vos podías encontrar todo un reino que estaba en donde se podía encontrar todo tipo desde lo peor hasta lo que quedó a nivel cultural al día de hoy ¿verdad? sin medidas sin restricciones ¿entra en conflicto? claro que sí porque una persona que ha sido enseñada en la palabra de Dios en donde desde chico te enseñaron a creer en Dios a adorar en Dios y a lo que el mundo llama bueno a vos te enseñaron que eso no es lo bueno porque en realidad eso ofende a Dios cuando yo te digo en realidad eso no es así vos pero vos necesitás divertirte un poco ay ustedes son muy estructurados loco pónganse las pilas me decía un chico pero yo me divierto voy al baile bueno yo me divierto y no necesariamente tengo que ir al baile ah sí ¿cómo es eso? voy al cine como pochoclo que la única diversión tiene que ir ahí eh tienes así no podemos divertir de otra manera vos salí a la plaza vos salí a correr ¿no? puedo ver una película sanamente sin reír sin estar no lo pensé así claro que no porque vos tenés la primera opción vos creés que la diversión es ir al baile ponerte en pepongui vomitarte todo que a la salida se agarren todos a piña oh que divertido y como oh me re divertía así el diente acá ¿sí o no? que divertido yo digo que divertido porque vos pagá para que te fajen pagame a mí yo te fago yo ¿sí o no? el problema está en que mientras hay gente que verdaderamente va a buscar un tipo de felicidad un tipo de diversión también hay gente que va a buscar lo malo y va a hacer daño a otras personas esa es la diferencia porque mientras alguien se prepara en su ceguera como me decía el macumbero de frente de casa pero yo le hablo yo le oro al Espíritu Santo yo le oro al Espíritu Santo y él me dice que yo tengo que ayudar a la gente y por eso los trabajo hago unos gualichos ahí ciegos espirituales creciendo que lo que hacen proviene de Dios y no proviene de Dios ¿sí o no? porque es así y lastimosamente también hay un montón de cristianos que creen que en realidad eso es parte de lo que debería de ser y no es así porque el que tiene definida su identidad en Cristo sabe lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios listo y la actitud de Daniel se demostró que dice que Daniel decidió diga conmigo decidió a nadie le vino a decir che no él decidió él dijo yo no me voy a contaminar con la comida del rey significa que lo que el mundo ofrece a mí no me interesa ok a mí no me interesa si el mundo ofrece esto aquello lo que Dios me ofrece es mucho mejor que lo que el mundo me ofrece porque lo que el mundo ofrece a corto plazo genera un montón de un sinfín de dolores de cabeza ¿sí o no? ¿sí o no? ok pero se fueron a divertir sí está bien pero justamente se fueron a divertir estos dos chicos salieron a divertirse fueron con su banda de amigos una noche ¿a quién le hace mala noche? a nadie bueno justo pasó tres inadaptados con bates de béisbol y se pusieron a pelear ahí de palabras y uno bajó y le empezó a dar con el bate en la cabeza le reventó la cabeza con el palo pero fue a divertirse pero todo lo que el enemigo ofrece al comienzo gusta pero tiene sus consecuencias y eso el sistema no te habla ¿sí o no? porque después vemos gente hipócrita diciendo ¿y por qué pasa eso? pasa eso porque promovemos eso porque la sociedad promueve eso ¿por qué pasa eso? ¿me explico? ¿no es más fácil hablar desde otra perspectiva? no pero eso no debería de ser así entonces escuchen ¿qué representa Babilonia? representa el sistema secular es lo que el diablo te ofrece ¿qué le ofreció el rey? las comidas lo mejor de Babilonia no le ofreció lo peor le ofreció lo mejor ¿qué le ofreció Satanás a Jesús? si postraron vos me adorás yo te voy a dar todo esto ¿sí o no? todo esto todo 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 así hace el enemigo ¿quién es este rey? nakubonodosor que trabalengua es representado por Satanás el príncipe de este mundo ese es quien gobierna este mundo escuchen ¿quién es el Espíritu Santo? diga conmigo el consolador el Espíritu Santo es mi ayudador ¿quién es Satanás? es el príncipe de este mundo ¿quién gobierna este mundo? Satanás diga conmigo Satanás es para que usted lo sepa porque por ahí hay algunos que no saben todavía es para que usted sepa quién gobierna este mundo y todo lo que este mundo promueve es directamente del corazón de Satanás no proviene de Dios ¿me explico? todo lo que promueve la perdición del ser humano no proviene de Dios proviene de Satanás y él tiene dominio en quien permiten que su corazón sea dominado por él ¿está bien? entonces ¿quién es Satanás? es el príncipe de este mundo entonces el tener bien en claro quienes somos en Dios nos mantendrá firme nuestros principios y convicciones es decir ¿por qué todavía este cabezón que hace 15 años que viene a la iglesia todavía sigue pecando y las cosas de este mundo le siguen atrayendo? ¿por qué? porque todavía no definió su identidad no sabe quién es en Dios todavía él no sabe quién es en Dios y no sabe cuál es su identidad dentro de todo esto él todavía no se identifica con el pueblo de Dios él todavía no se identifica con esto él se identifica con aquello con esto los domingos soy esto y en la semana soy aquello hay una crisis de identidad ¿me van entendiendo? porque es importante que usted sepa quién es en Dios no es que yo te estoy diciendo pecadores, pecadores azótelo no te estoy diciendo es que hay que encontrarle una respuesta a todo esto que pasa ¿por qué todavía sentimos abstracción por las cosas que no provienen de Dios? eso habla de que tu identidad no ha sido definida en Dios porque yo puedo entender que puede haber una batalla entre las cosas de este mundo y las cosas que el Espíritu quiere porque eso lo habrá hasta el día que nos vayamos de acá y yo puedo entender que en algún momento vos te podés caer pero no te podés estar cayendo toda la vida ¿verdad? ¿sí o no? ¿sí o no? y sí el que dice que no ¿qué? ¿sí o no? o sea vos podés tener un error una vez pero no podés estar toda la vida metiéndole una de dos te compro la zanja con barro ahí y metete ahí una sola vez porque eso habla de una falta de identidad y usted dice ¿y usted por qué habla de eso? porque me aconteció a mí yo no te hablo de lo que alguien me dijo te hablo de lo que yo personalmente experimenté en este camino no te hace cristiano el estar en una silla porque no te hace eso y el no tener definida tu identidad te va a generar problemas a largo plazo dentro de lo que vos estás queriendo conquistar en Dios el enemigo sabe que si vos no tenés tu identidad definida te va a dar vuelta como un panqueque ¿por qué? porque te va a ofrecer los placeres de este mundo y automáticamente vos va a decir sí yo quiero ¿me va entendiendo qué hizo Daniel y sus amigos dijeron? no escuchen dice lo siguiente entre los que fueron llevados significa que no solamente es Daniel y sus amigos fueron muchos jóvenes llevados fueron muchos jóvenes llevados muchos escogidos por el rey ¿está bien? y entre todos ellos dice que habían ¿cuánto? cuatro entre todos los que fueron llevados escogidos por el rey con la finalidad ¿de qué? de que ellos les sirvieran hubieron cuatro Daniel y sus tres amigos que decidieron no comer de la comida que el rey le ofrecía ¿me van entendiendo? significa que el resto que fueron llevados de los cuales la vida no pierde el tiempo con ese tipo de personas porque no los menciona significa que ellos sí accedieron a la comida del rey y accedieron a que su cultura sea cambiada porque la Biblia no habla de otros jóvenes habla de Daniel y de sus tres amigos o habla acaso de otra persona que no sea Daniel y sus tres amigos ¿me entiende? porque usted necesita tener su identidad definida en Dios porque por eso le digo todos nosotros somos presionados no es que solamente usted es presionado no es que solamente vos sentís ganas de pecar y no tenés ganas de orar y no tenés ganas de leer la Biblia todos nosotros pero hay algo que nos diferencia que algunos de nosotros decimos sí y algunos de nosotros decimos no diga conmigo poder de decisión está en cada uno de nosotros algunos de nosotros decimos sí decido seguir a Cristo y otros dicen bueno hoy me doy el permitido o lo que usted quiera ¿me va entendiendo? ok sigamos ok ¿qué significa la palabra convicción? porque es importante que usted entienda que en este camino usted no se puede manejar por sentimientos estaba pensando en una prédica Dios no es un sentimiento me acuerdo cuando fuimos a la cancha de River a ver a Dante Gebel me morí de calor y había una en medio de toda esa gente apretado niños que lloraban un calor de locas y había un grupo de chicos que le estaban dando cuatro horas después entramos al lugar entramos al lugar nos acomodamos y ¿quiénes estaban al lado de nosotros? tum 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 decían ole 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 hola yo soy de Cristo en vez de decir de River le pusieron de Cristo es un sentimiento que no puedo parar ¿es así? ¿es así o me equivoqué? le metí una frase mía entonces pensé en una prédica de titularla Dios no es un sentimiento porque usted como cristiano no se puede manejar por sentimientos usted tiene que caminar por convicciones porque si usted se maneja por sentimientos el mismo que dice va va el mismo que después dice eh todos muertos váyanse lo vamos a reventar palos ¿sí o no? el mismo que dice eh Carlito el del pueblo el mismo que dice eh desgraciado hace un gol te vamos a reventar ¿por qué? porque sigue ¿por qué? por sentimientos y como seres humanos somos seres emocionales hoy estás bien y mañana estás como estás mal ¿sí o no? porque es así hoy tenés ganas de hoy tengo ganas y mañana no tengo ganas de nada puso uno hoy no tengo ganas de hablar ¿por qué? porque llueve es porque yo no tenía no porque el día se presta como para estar medio depre está loco me explico lo que le quiero decir dice el tener bien en claro quienes somos en Dios no más tendrá firmes en nuestros principios y convicciones la palabra convicción proviene del vocablo latino mire usted está aprendiendo mucha aprende mucho acá del latino conviccionis ¿qué? bueno eso y escuche y alude a sentirse dueño de una verdad es decir que una persona que tiene convicción es una persona que está segura de algún conocimiento escuche independientemente de que ello sea verdad el tipo está convencido pero no es así no me interesa el tipo está convencido el tipo no está si me gusta no me gusta el tipo está realmente convencido entonces cuando habla de que como cristianos tenemos que tener convicción habla de que nosotros lo que tenemos que hacer es adueñarnos de una verdad y defender esa verdad independientemente de que todo el mundo te diga que es mentira camina por convicción yo amo a mi Dios pero sos un desgraciado te estás perdiendo no me interesa lo que me digas pero estás quemando tu juventud me importa un rábano yo estoy convencido que la mejor manera de vivir es sirviendo a Cristo estoy convencido no es que tengo sentimientos por Dios porque el tengo sentimientos por Dios vos estás así vení a leerse así están todos los hermanos Cristo vive Cristo vive está el joven ahí Cristo vive y justo lo invitan a una ronda de amigos ahí y comienza la música Cristo 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 sí ese es Maxi Maxi tres días después es cierto que yo soy cristiano olvidate hermano ¿por qué? porque la persona no camina por convicción camina por sentimientos y es peligroso caminar por sentimientos usted no puede caminar por sentimientos usted tiene que caminar por convicción ¿qué es la convicción? la convicción es adueñarse de una verdad y estar seguro de algún conocimiento independientemente de que ello sea verdad vos estás loco no me interesa si vos crees que yo estoy loco porque dice que la palabra de Dios es locura para los que no lo entienden porque no van a entender jamás lo que la palabra de Dios te está enseñando ¿qué te enseña Cristo? que a tu enemigo tenés que amarlo ¡eh! ¡qué cosa loca! que al que te pega en la cachetada le tenés que dar la otra pero ¡eh! para la palabra dice manso pero no menso para un poco porque viste que sale en eso ¿no? ¿sí o no? me explico lo que les quiero decir escuche quien tiene convicción no duda mirá que está a tu lado decirle ¿vos tenés convicción? cambia esa cara de duda escuche quien tiene convicción no duda por eso Daniel no dudó pero mirá que si vos no me interesa pero mirá que si te van a cortar la cabeza no me interesa ¿qué tenía Daniel y sus amigos? convicción pero el rey dice que hay que hacerlo el rey puede decirlo lo que quiera a mí no me interesa yo sirvo a Dios y solamente ante él me voy a arrodillar ¿y cuál es el problema? te van a cortar la cabeza ¿qué me cortan la cabeza? esto está re loco esto está re loco pero en serio los primeros cristianos los mártires lo que realmente generó conmoción en el pueblo romano el pueblo romano era un pueblo sanguinario utilizaban el terror para atemorizar y generar una especie de adormecimiento en la gente que dominaba crucificaban ¿sabes lo que es crucificar? es la peor muerte es una muerte dolorosa ustedes habrán visto los gladiadores hacían que la gente se maten entre ellos y el mismo pueblo romano disfrutaba de eso disfrutaba cuando el otro le sacaba las tripas mejor una nesa hermano pero disfrutaban de eso ahora pasa algo en el imperio romano hay algo que no pueden entender que excede la violencia con la que ellos se caracterizaban es que no pueden entender como un grupo de fanáticos son capaces de morir sin renunciar a esa persona que dicen que es el salvador de este mundo aún sometiéndolo a las peores situaciones que cualquier ser humano no podría aguantar esas personas preferían morir antes que renunciar a Cristo por eso que dice que el evangelio es locura para el que no lo entiende eso es impresionante o sea no es una persona que no lo que pasa es que dijo que ya no me quiere ya no voy a la iglesia dejate de joder hermano esa gente moría los ponían ahí les mandaban leones se los comían vivos le decían renuncia a tu Dios no renuncio nada así como todo me voy con él listo todos los romanos decían pero esto es tan loco ¿dónde se ha visto esto? ¿cómo es posible que este sea o sea ¿cómo es posible que este que está siendo sometido sea de alguna manera más valiente que lo que soy yo? muchos romanos fueron confrontados y muchos de esos se convirtieron al al camino del Señor pero entiende ¿qué hace que eso se produzca? la convicción la identidad definida en cristianos que saben cuál es el rol que tienen que cumplir hoy al punto tal que la convicción que ellos tenían hicieron cambiar a todo un imperio volvieron su corazón a Dios muchos de esos que ¿saben lo que es torturar? las peores torturas a las cuales fueron sometidos los primeros cristianos los primeros mártires les echaban aceite hervido los despellejaban les tiraban agua hervida y mientras hacían eso les decían renuncia a Jesús no en el medio del dolor decían no no renuncia habla de convicción no habla de sentimientos esa persona sería por sentimientos mire antes de tocar le decían no si creo decime en que crea entiende que este tiempo la iglesia tiene que ser caracterizada por hombres y mujeres de Dios que no solamente escuchen sino que obedezcan y que caminen por convicción eso es lo que estamos necesitando para este tiempo porque eso es lo que va a provocar un verdadero avivamiento es eso es ver gente caminado en integridad que lo que uno dice eso vive que la gente se dé cuenta que este tipo no es uno medio que anda medio medio no es que este es medio cristiano trucho este es medio tenés cuidado con este medio trucho así me dijo un alumno tenés cuidado con este que este se hace de pastor pero no sabe la vida que lleva lo domingo es cristiano pero después los fines de semana sabe cómo le da este baila en el caño me dijo ¿qué? callate no me diga nada le digo rojo ¿viste? porque eso hace el diablo te avergüenza delante de los demás ¿sí o no? suena duro ¿verdad? pero ¿qué quiere que te diga? ¿qué quiere que te mienta? ¿qué quiere que te diga? ¿me explico lo que les quiero decir? porque es importante que nosotros caminemos en convicción yo sé que suena duro como diciendo pero está loco el pastor pero es la verdad si lo que transforma vida lo que hace que realmente uno sepa en donde está es tu identidad definida en Dios es caminar por convicción de así se diferencia entre creer en algo suponiendo lo cierto es decir yo soy cristiano pero no creo que lo soy ¿me explico? está la diferencia en estar convencido de que realmente es así es decir caminar por convicción en caminar con convicción se marca la diferencia entre el que dice algo que es pero no lo cree entre el que realmente lo cree ¿me explico? o sea ahí se marca la diferencia en el que camina por convicción porque el que camina por convicción no está dudando hermano es como yo dije el otro día era mi compañero el que se estaba preparando en el ejército el flaco quería matar yo quería laburo él quería matar yo quería trabajo yo quería dinero él quería tirar granada hay dos cosas muy distintas ¿sí o no? entonces una cosa que usted sepa porque está acá y otra cosa es que bueno no sé yo vi Luis entré es muy diferente me va entendiendo y eso a la larga se nota porque eso a la larga se va notando la diferencia entre los que verdaderamente caminan por convicción y en los que caminan por sentimiento un cristiano que camina por convicción independientemente del problema que le pueda suceder no deja este camino ni loco así caiga lo que caiga suceda lo que suceda yo no pienso dejar este camino amo a mi Dios sobre todas las cosas y es tremendo eso mi hermano el que camina por sentimiento ante la primera situación ya se quiere tomar el barco ya se quiere ir entonces yo digo queremos conquistar nuestra tierra prometida ¿sí? queremos impactar a nuestro barrio ¿qué necesitamos? hijos de Dios convencidos de que lo vamos a lograr hijos de Dios que no duden diga pastor con usted acá firme y adelante que empiezan a venir voy a cortar cabeza ¿sí o no? es que no sé qué sé yo ¿y vos decís que Dios lo va a hacer conmigo? oh por Dios sí yo lo digo pero el problema está en que yo lo creo y vos no ¿me van entendiendo? entonces nuestra identidad proviene del padre no podemos negociar nuestros principios porque adultera nuestra identidad por eso que dijo Daniel no diga conmigo no decidió no comer ni beber lo mismo que el rey porque para él eso era un el concepto de pecado es algo que ofende a Dios ¿me explico? o sea el concepto de pecado no es no lo hago porque no 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 yo no lo hago porque yo sé que esto ofende a Dios porque yo sé que esto no agrada a Dios por eso no lo hago ¿me va entendiendo? no es que no lo hago porque si me ve el pastor no sabés no vos no entendés el concepto de lo que estás haciendo me explico lo que dice una persona sin identidad el flaco que vive sin identidad cree que lo que hace lo hace para que no lo reten son las personas que no saben dónde están parados y yo dice la palabra Dios que yo no tengo poder para condenarte hay alguien por encima mío que te puede mandar al infierno y no soy yo o sea vos no tenés que hacer esto porque no el pastor no no justo justo me vio el pastor ¿y qué tiene que ver? ¿me explico? es diferente yo no hago esto porque ofenda a mi Dios es diferente esto no lo hago porque esto ofenda a mi Dios es diferente ¿sí o no? cambia la perspectiva y aparte porque cuando usted comienza a lubricar su relación con Dios en ese contexto ejemplo lo que usted cree que por ahí yo le retaría yo no te puedo dar la capacidad a vos de vencer el pecado eso lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo entonces si vos caminas agradando a Dios es Dios el que se encargará de darte la capacidad a través del Espíritu de que aquello que antes te dominaba ahora no te domine pero si tú caminas para agradar al hombre diciendo no es que el pastor yo no te puedo dar nada entonces no vas a fallar vas a recontra refallar ¿sí o no? ¿me van entendiendo? ok nuestra identidad proviene del Padre muchos no saben quiénes son van a la iglesia de labios declaran la fe cristiana pero en la práctica se contradicen y eso es una manifestación de no saber quién es quién soy viven una vida que ellos creen que es real pero no lo es porque no solamente esto tiene que ver con venir a la iglesia porque el venir a la iglesia hasta un inclusive el venir a la iglesia a veces se convierte en una costumbre en una rutina más ¿me explico? pero el ser cristiano pero el ser cristiano es algo más que eso es un estilo de vida por eso yo le dije usted en su adoración tiene que provocar que algo suceda no es cuando yo agarro el micrófono es cuando usted levanta sus manos es cuando usted abre sus labios pero usted va a transmitir usted es consecuencia de su vida e intimidad ¿me van entendiendo? entonces por eso es importante usted usted tiene que entender que esto que nosotros hemos decidido como camino es un camino que requiere de sacrificios es un estilo de vida cuando vos entendés eso ya no te va a doler mucho porque en la medida que vos afirmes tu identidad en Cristo y vos decís está bien este estoma pero a mí esto antes me atraía ahora ya no ¿por qué? ¿por qué no necesito eso? porque Dios Jesús y el Espíritu Santo me dan todas aquellas cosas que antes yo no tenía ¿sí o no? vamos cerrando Mateo capítulo 5 dice lo siguiente dice que nosotros tenemos que ser sal y luz habla acerca de manifestar lo que somos que somos sal y luz significa que somos referentes para aquellos que no conocen para los que están perdidos somos una respuesta así debemos vivir no vidas basadas en sentimientos sino en convicción plena tú eres una persona que ha sido llamado para iluminar para dar luz para dar sabor ¿qué es una comida sin sal? horrenda ¿verdad? ¿sí o no? ¿alguna vez se olvidó de ponerle sal a la comida? ni el perro lo quiere comer es exquisito el perro no sal no te olvidás de ponerle sal y a menos que te acostumbre ¿verdad? pero aún ni acostumbrándose a veces le encontramos el sabor a la comida ¿verdad? no lo mismo un arroz bien sazonado que un arroz sin sal que como dicen algunos arroz para enfermos ¿verdad? entonces hace esa referencia porque si ejemplo una especie o un elemento como la sal cambia toda una comida ¿cuánto más ustedes como hijos de Dios? ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? tenemos que darle ese sentido en el lugar donde nosotros nos movamos donde nosotros estemos tiene que haber una diferencia tiene que haber algo que nos diferencie es como que usted tiene algo usted tiene una onda positiva me dijo uno algo positivo cosa rara fui al doctor y con el que me hago atender médico de cabecera entonces me dice observo que venía con una situación de no sé si infección se le puede llamar eso ¿verdad? pero me agarró una rinitis alérgica y de eso me provocó una situación de cansancio físico entonces él me pregunta ¿te puedo preguntar a qué te dedicás? porque yo sé que sos profesor pero aparte de eso me dice y le digo yo soy pastor de jóvenes ah ahora entiendo me dijo ¿qué entiende? ahora entiendo dice o sea se nota algo diferente me dice qué bueno es que te lo pueda decir eso ¿verdad? qué bueno que la gente pueda percibir que hay algo diferente en usted ¿no? qué bueno que pueda decir y no que diga uh vino el mala onda no sacalo esto y cuando llega este hasta se rompe los foquitos hasta el perro ahú ya no sé viene él y ah uh en el campo mi abuela decía que cuando los perros ahúzaban es porque veían a la muerte ellos atoseaban todo con la muerte decían que veían a la muerte ¿no? ahú alguien va a morir decía mi amor otra vez lo mismo era la mariposa ahora el perro alguien siempre tiene que morir digo no escuche manifiesta lo que somos la vida basada en sentimientos nos someten a estar en el camino cuando estamos bien pero si tenemos un bajón ya no estamos habla de una inconstancia espiritual significa entonces que el inconstante espiritual es una persona que vive en sentimientos es una persona que no tiene crecimiento es un inmaduro le gusta a quien le guste es así y Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes y con determinación a no contaminarse en medio de las presiones de sus contextos ellos no negociaron prefirieron agradar a Dios ante el que el rey o sea que cuando usted como joven viene un amigo y dice loco vamos a bailar porque está no sé está la banda de lechuga está la banda de zapallo está la banda de batata qué sé yo está piñón fijo y tus amigos no me interesa escuchen cuando vos le decís no ¿por qué? porque yo voy a la iglesia eso es visto delante de los ojos de Dios de gran estima porque vos estás rechazando lo que el mundo te ofrece el sistema secular Satanás te está ofreciendo eso y vos le decís no yo prefiero servir a Dios yo voy a la iglesia eh qué mala onda no me interesa lo que estás haciendo vos es diciendo no me interesa lo que el mundo me puede ofrecer o que Satanás me puede ofrecer yo prefiero lo que Dios tiene para mí eso habla de tu madurez eso habla de gran estima Dios te ama Dios te honra porque Él sabe que porque hay manifestaciones escúcheme como yo siempre digo no basta a veces con palabras a veces uno requiere hechos ¿sí o no? el que te dice te amo te amo te amo loco está bien disculpe que yo diga esta frase eh pastor porque lo dice porque quiero que me entienda la gente del otro lado o sea no está solamente no puedo vivir toda la vida de labios tiene que haber algo que exprese eso que yo estoy diciendo que siento ¿sí o no? si verdaderamente vos decís que amás a Dios no tiene que ser solamente de palabras tiene que haber hechos en vos en donde tiene que demostrar ese amor amo a Dios por eso no quiero esto porque yo prefiero honrar a mi Dios ¿me van entendiendo? eh pero jugate un numerito a la lotería sale hoy soñé con el 55 a la redoblona que se yo todo eso ¿no? jugale no no quiero eso ¿por qué? porque sé que eso ofende a mi Dios sé que eso ofende a mi Dios y no voy a hacer algo que ofenda a mi Dios ¿me van entendiendo? entonces eso habla de convicciones eh y fíjese escuchen ellos no se dejaron presionar no se dejaron presionar por su contexto ni por lo que el rey quiso ponerle a un aprecio de muerte porque ellos podían morir pero sin embargo ellos se mantuvieron firmes cuando usted rechaza lo que el mundo te ofrece Dios te honra y la honra que uno recibe de Dios no hay hombre que pueda darla porque escuche el resultado de esta determinación de ellos como jóvenes que se determinaron no contaminarse y el resultado de esta determinación fue que ellos fueron diez veces mejores que el resto no una vez diez veces mejores ¿me explico? no una diez veces mejores fueron hallados estos jóvenes por encima del resto de los jóvenes ¿de dónde salió eso? ¿de dónde provino? eso de una determinación Dios bendijo a estos jóvenes los honró ¿me explico? cuando una persona se niega a los placeres de este mundo Dios te honra te posiciona Dios te honra te posiciona te da lugares de privilegios todo lo que escuche a diferencia de lo que hace el diablo el diablo te ofrece cosas ¿sí o no? sí pero esas cosas son para perdición el resultado de haber accedido a eso es tu perdición porque el que se droga dice que la droga mata neuronas que son irrecuperables que mata una neurona no es que el cuerpo produce otra fuiste ¿sí? le das al alcohol el alcohol genera daños irreversibles en el cuerpo durante mucho tiempo el páncreas tu hígado puede tener cirrosis mi abuelo a mi abuelo le salió de tanto beber le salió hay una enfermedad de la piel no me acuerdo como es pero te sale como escamas no es otra es una enfermedad psoriasis del alcohol todo el cuerpo se le enllagaba y se le ponía sangre y él se tenía que rascar producto del alcohol el diablo paga bien por mal a quien bien le sirve le paga mal pero Dios a quien bien le sirve lo honra lo corona de bendiciones te posiciona cuando uno se mantiene firme cuando uno empieza a a caminar en este en este camino de convicción ¿no? aún tus hijos serán bendecidos será el resultado de una determinación de una decisión vos decidiste no servir al príncipe de este mundo tú dijiste no yo me voy a guardar para mi Dios tu generación será bendecida se cumplirá la palabra yo yo a mi casa serviremos al Señor me va entendiendo pero por cada vez que pero la inmadurez hace que que yo cada tanto trance con el mundo sirva al Señor trance con el mundo sirva al Señor habla de una inconstancia si Dios te quiere bendecir pero él no sabe qué es lo que vos querés porque habla de un conflicto es como esa persona que no se decide como él me quiere o no me quiere me quiere o no me quiere me quiere si me quiere o no me quiere no me quiere me tiene como cachetazo de sonso qué es lo que querés decime lo que querés en base a lo que vos querés yo ya sabés qué te puedo dar ¿me entiendes? entonces cierro con esto ¿cuántas personas conocen que no son los mejores referentes? mi amigo Pastor Héctor ¿se lo llevó al Señor? ¿cuántas personas conozco dice que no son los mejores referentes? y eso no habla de un espíritu superior eso habla de un espíritu de mediocridad escuche ser igual al resto no es marcar la diferencia anhelar lo que otros anhelan no es marcar la diferencia marcar la diferencia es diferenciarte de tu entorno eso es marcar la diferencia yo sé que por ahí los jóvenes son los que más por ahí sienten presión no sé si los jóvenes porque yo creo que aún después el casado después de casado no es que ya está listo o sea aún el casado después de casado también siente presiones de parte de 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 no es que porque ya se casó ya está no peca más aún inclusive también tiene sustentaciones pero yo sé que por ahí el contexto en el cual el joven se desarrolla hay hay toda una sociedad que constantemente presiona verdad yo recuerdo que cuando iba a la escuela la pregunta del millón era si iba a salir a bailar el fin de semana y cómo no decirle a mis compañeros que yo no iba a salir a bailar es una cosa de loco o sea se siente la presión del grupo la presión la pregunta clave si yo ya había tenido relaciones y cómo decirle a mis compañeros que en realidad yo estaba guardándome para el día de mi casamiento es una cosa de loco pero vos estás raro genera incomprensiones Satanás te ofrece todo esto pero vos estás mal aún los psicólogos hoy dicen que en realidad eso está todo mal es necesario que que el joven de a poco se vaya conociendo que vaya teniendo experiencias y para eso que empieza a convivir fíjese todo lo que el diablo ofrece distorsiona el plano original de Dios entonces vemos una sociedad intoxicada atragantada porque ya lo vivió todo yo tengo me encuentro con chicos de 15 años que ya lo vivieron todo ya lo vivieron todo ya no tiene nada más por qué vivir ya se emborrachó ya se ya tuvo relaciones ya se drogó ya se ya se se ligó su paliza en el baile ya ya se ya tuvo su primer coma alcohólico ya todo todo ya experimentó todo con 15 años a veces yo me quedo sorprendido porque digo vos tenés 15 y yo tengo 34 algunos me preguntan y profe usted ¿cuántos hijos tiene? ¿cuántos años tiene? me dicen 34 ¿y cuántos hijos? ninguno pero la otra tiene 16 tiene 3 y usted tiene 34 no tiene 1 me dice y bueno qué sé yo me explico lo que les quiero decir viven vidas aceleradas entonces dice que estamos viviendo en los últimos tiempos y esta sociedad en la que vivimos está esperando la manifestación de los hijos de Dios ¿qué está esperando gente que se diferencie? ¿qué está esperando gente a quien yo pueda recurrir? ¿sabes que estoy pasando por un momento difícil y yo veo en vos algo diferente algo que no sé explicarlo que ese es algo que ve es el Espíritu Santo que está orando en tu vida ¿me podés ayudar? ¿me podés dar un consejo? eh compañero chicos que van a la escuela que tu compañero a la hora de acudir no acuda al sonso que le da cualquier tipo de de consejo sino que acudan a ti ¿por qué? porque en vos yo veo un Espíritu superior porque cada vez que vos me das un consejo no me decís cualquier cosa decís la aposta como dicen ellos ¿verdad? escuchaba un diálogo entre dos alumnas y una le decía a la otra dale vení a casa le decía dale vení y después de ahí nos vamos a bailar y la otra chica le decía no pero dice eso sería mentir y dice yo no no quiero mentirle a mi mamá dice yo pero vos venís y total ¿quién se va a enterar? de ahí nos vamos nadie se entera le decía a la chica y yo la vi a la chica indecisa y obviamente yo no me iba a meter ahí como viejo chusma pero cada tanto miraba a ver si me miraba entonces la chica levanta la mirada y me dice ¿le puedo hacer una pregunta? sí le digo ¿qué hago? me dice ¿de qué? porque ella me dice que de ir a su casa y después irme a bailar y para eso yo tendría que mentirle ¿y vos qué pensás? le dije que eso está mal ¿qué crees que es lo correcto? le dije y directamente no irme y bueno le dije no vayas me explico pero ¿qué pasa si a quien le pregunta es alguien que vive la vida la vida loca que te vean a vos como un referente que te vean a vos como un hijo de Dios que camina por convicciones que te busquen que digan vecino ¿me puedo hacer una pregunta? sí tengo problemas en casa con mi esposa ¿usted no me puede ayudar? ¿no puedo orar por mí? no sé qué hacer con mis hijos ya no sé de qué manera dice que esta sociedad está esperando eso la manifestación de los hijos de Dios y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser sal y luz entonces una iglesia con jóvenes adultos niños con una identidad desconocida es una iglesia es una iglesia que no va a hacer lo que tiene que hacer es una iglesia que en vez de crecer decrece una iglesia que en vez de cumplir su rol no lo cumple una persona que sabe que para qué vino disfruta lo que hace ¿sí o no? ¿sí o no? ¿qué? sos hijo de Dios disfrutamos de esto a pesar mire de las dificultades porque dice que hay dificultades sí ¿hay tribulaciones? sí ¿a veces el enemigo te da con todo? sí pero nada de eso nos detiene al contrario nos impulsa a seguir adelante ¿que he experimentado a veces el cansancio físico? sí ¿que a veces me dio ganas de... sí pero lo que uno hace no proviene de la humanidad porque imagínese esto imagínese que yo haga esto de forma humana la paciencia humana tiene un límite a la tercera de cambio que este no cambió le meto un voleo humanamente ¿sí o no? qué pastor sincero ¿verdad? pero lo que hacemos no lo hacemos de forma humana lo que hacemos proviene del espíritu por ende Dios añade capacidades que quizás antes yo desconocía entonces esas ganas de querer ahorcarlo se van y ahora tengo unas ganas de amarlo y entenderlo decirle dale levantate tenés que seguir yo no me entiendo hace media hora lo quería agarrar de los pelos pero no sos vos en tu humanidad ni soy yo en mi humanidad solamente nosotros somos instrumentos en manos de Dios ¿me van entendiendo? pero usted tiene que tener su identidad definida si no es hombre muerto mujer muerta póngase de pie póngase de pie yo no me entiendo